Aunque nuestro mundo parezca incierto Quiero decirte que este amor es cierto y que es de verdad Pues te amo tanto, tanto Por ti mi vida me atrevo a dar Pues pa' querer como yo te quiero Me hace falta un amor sincero Que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo Que jamás te dejo hallar Pues te amo tanto, tanto te de amar Pues mi vida te amo, te amo de verdad Y jamás te dejo hallar Y jamás te voy a fallar chiquitita Porque te amo Quiero que seas muy feliz mi vida Que junto a mi te sientas divina Ser de verdad Y que este amor sea para siempre eterno Y que tu amor sea mío no más Pues te amo tanto, tanto te dejo Pues mi vida te amo, te amo de verdad Y jamás te dejo hallar 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 Gracias por ver el video